Acarigua, cuatro siglos de historia, un homenaje a la ciudad fundada hace 400 años, símbolo de la pujanza y la constancia del pueblo portugueseno. De la generación de la independencia, Paes es, sin duda, la figura de mayor concentración y sustancia venezolanista. Viene por línea recta del barro de su pueblo, de la humanidad sencilla y poderosa, que ha hecho sin mucho ruido de nombres y de títulos, aportando sin dejar huella del esfuerzo, la mayor dosis de heroísmo. Síntesis de la más egregia estirpe nacional. Paes es la fuerza del país en su mayor expresión de energía y capacidad doctora. Es la fuerza de la nación que lucha por hacerse y vivir. Eso escribió Don Ambrosio Oropesa, de nuestro Centauro de los Llanos, el acarigüeño eterno. El desarrollo agroindustrial, la ciudad de Venezuela que creció más en los últimos años del siglo pasado. Acarigüeño, cuatro siglos de historia. Un aporte para conocer la bondad y la grandeza de la ciudad que cumple 400 años.